de la noche. Vámonos hasta la Gustavo Madero en esta noche ahí está Arturo, Arturito, buenas noches, Arturo, ¿Cómo estás? Muy bien, pandita, buenas noches, ¿Cómo te va? Yo muy bien, a toda máquina, ¿Y tú? Pues, igual, aquí escuchándote como todas las noches. Subiéndome el cierre ahorita porque ves la broma que acabamos de hacer, así como. Hasta a mí se mató. Oye, Rosalina de boca grande. Y el otro chiquito. Y el otro chiquito. ¿A quién cotorreamos, Arturo? A mi papá. ¿Cómo se llama tu jefe? Igual que yo, Arturo. Ándale, original, ¿Verdad? Como el alto índice que siempre a los hijos le ponen el mismo nombre. ¿Por qué será? ¿Quién sabe, oye? Oye, ¿Y qué broma para tu jefe? Mira, panda, mi papá no vive con nosotros. Mi papá tiene otra familia. Ajá. Entonces, el sábado hubo una discusión aquí con con mi mamá, mi papá. ¿Desde hace cuánto tiempo salió tu papá de casa? Nunca ha vivido con nosotros. Ah, nunca. Nunca ha vivido con nosotros. ¿Y tu jefa se llama? Rosa. ¿Y por qué discutieron Rosa y Arturo? ¿Por qué? Porque mi mamá tiene una amiga que se llama Mari. Ajá. Y el esposo de Mari se llama Oscar, Oscar de la Rosa. Ajá. Entonces, supuestamente, eh, mi papá, bueno, supuestamente, Mari le habló a mi papá para decirle que mi mamá habló mal de él. Ok. O sea, mi papá le dijo, oye, es que Mari me habló por teléfono y me dijo que te estás hablando mal de mí, que ya no me quieres, etcétera. Entonces, mi mamá le dice, oye, ¿y cómo Mari obtuvo tu teléfono? No, pues, yo no sé, pero ella me contactó. Entonces, el esposo de Mari, el esposo de esta señora, Oscar, es un señor muy violento. Incluso ya ha estado varias veces detenido por, por, porque maltrato a su esposa. La golpea es muy violenta, señor. Ándale. Entonces, la broma que yo le quise hacer a mi papá es que este señor vino aquí a la casa, que está aquí en la casa, armando un escándalo, diciendo que, ¿por qué mi papá tiene que ver con esta señora? Con su esposa. ¿No? Porque supuesta Mari, Mari le habló a Arturo. Exactamente. Para decirle eso que tu mamá, eh, Rosaura, ¿se llama? Rosa. Rosa. Este, usted me está hablando mal de él. Exactamente. ¿Esto fue verdad? No, para nada. O sea, esta señora sí vino aquí a la casa, hace como dos meses, más o menos. Ajá. Y mi mamá estuvo platicando con ella. Entonces, la señora se fue y ya desde ahí ya no, ya no volvió a venir esta señora. Entonces, ahora supuestamente mi papá dice que, que esta señora la habló ese día que vino aquí a la casa, saliendo de aquí, me habló por teléfono y me dijo que tú estás hablando mal de mí, que ya no me quieres, etcétera. Entonces. Ahora, pero tu papá sí habrá recibido esa llamada de la supuesta Mari. Es lo que nosotros no sabemos. Es lo que nosotros no sabemos. Mi papá supuestamente dice que sí. Entonces, mi mamá le dijo, mi mamá le dijo, papá, yo voy a hablar con ella para ver si es cierto. Ajá. Entonces, el el esposo de ella es muy, muy violento. Ahora, pero Oscar y Arturo no se conocen. Sí se conocen, sí se conocen, pero ya tienen muchos años que no se ven. Ya tienen muchos años que no se ven. Y de hecho, también mi papá tiene su carácter muy fuerte. Ok. ¿Y Oscar más o menos qué edad tendrá? ¿Y tu jefe qué edad tiene? No, mi papá tiene cincuenta y siete años. Y este Oscar sabe tener más o menos la misma edad. Ok. Entonces, sí se conoce. Y y y y este señor te repito, es muy muy violento. Entonces, mi papá también tampoco se deja, tiene también su carácter muy fuerte. Ajá. Entonces, yo creo que en cuanto se entere que esta señora está aquí armando un escándalo, pues, sí se va a alterar a mi papá. Y yo reclamando y estoy yendo a tu casa porque obviamente estás metiendo a mi esposa Mari. Exactamente, quisiera yo que tú fueras en este caso el esposo de de Mari, ¿No? Que tú fueras Oscar de la Rosa. Ajá. Que le hablas a mi papá para reclamar. ¿A qué se dedica tu papá? Mi papá no está desempleado, pero se dedica a la venta de carnes fría. Y esta señora Mari, ¿Qué sabes de ella? Ella. Y de Oscar. Es esa madre casa, sus hijos, de hecho, sus hijos viven en Estados Unidos. De hecho, ellos fueron a Estados Unidos, nada más que indocumentados. Ajá. Entonces, ya los agarraron y los regresaron para acá. Ok. A los dos. A Oscar de la Rosa y a su esposa. Entonces, este, pues, este, 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 el, el tema. ¿Y por qué quieres hacerle esta broma a tu jefe? Pues para que se dé cuenta, ¿No? Que, pues, no sé si sea mentira, o sea, verdad, lo que, lo que está diciendo, pero, pues, la verdad es que mi mamá sí le hizo sentir mal. Ya. No. Entonces, es como una forma de, ¿No? Oye, pero todavía tiene control tu papá sobre ustedes? Eh, ¿Control en qué aspecto? Pues no sé, pues, de manipulación, de no, 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 no. No sé. No, para nada. De hecho, yo ahorita no le hablo muy bien a él. No le hablo muy bien, entonces. ¿Y cómo crees que tome la broma? Yo creo que se va a enojar bastante. Yo creo que se va a enojar bastante. ¿Y estás dispuesto a aguantar la furia de tu jefe? Pues sí. Sí, sí. Pues oquito lo que haremos la broma, pero antes una pausa. Regresamos hoy a veintiocho minutos después de la hora. Buenas noches. Soy el panda Samarano, camisa número veinticinco en directo. Diecisiete de febrero. En cuatro minutos regresamos. ¿Cómo va a reaccionar Arturo? Entérate después del corte. Y bueno, regresamos con Arturito y el a Gustavo Amadero. Vamos a hacerle esta broma a su papá. Oye, ¿tu mamá sabe de la broma esta Rosalba? Rosa, Rosa. Ah, perdón, Rosa, no sé qué, Rosa. Esa era la broma pasada, ya desconecta. Rosa, ¿tu mamá sabe de la broma? Sí, oye, sabe de la broma, pero bueno, ya. ¿Y quién más? ¿Quién es esa familia? ¿Eres tú, tu mamá? ¿Quién más? Mira, somos mi mamá, mi hermana, este, y nada más, y yo. ¿Y ustedes tres viven ahí? No, bueno, yo vivo aquí con mamá y al lado vive mi hermana con sus dos hijos. Ándale, pues. ¿Y tu hermana sabe de la broma? También todos, todos, todos. Hijo de. Ya me imagino pegados a la radio y viendo a ver qué tranza. Pues ahí al lado sí, están escuchando. Bueno, entonces tú empiezas hablando con tu papá. Quisiéramos que sí que tú estuvieras, no sé, ya sabes, ¿no? Y está dando, pásame a tu papá. Sí, 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 sí. Yo voy a hacer lo mío, pero obviamente tú tienes que hacer lo tuyo, tono de preocupación. Sí, sí, sí. Ya es tarde, tú estás sacado de onda, porque, bueno, estás enterado de esta situación, pero no es justo que este señor Oscar de la Rosa vaya a tu casa a hacer desmanes en una situación que ustedes, pues, no, crean. Sí. Estás preocupado porque tienes realmente una persona muy violenta ahí dentro de tu casa. Órale, pues. Listo, pues vamos a darle que es moledio ya, señores, en directo desde Universidad mil doscientos setenta y tres. Las bromas están en el Panda Show Internacional Marco Aura. Este es un chiste inocente y bobo, ¿qué le dijo una uva verde a una uva morada? Ay, respira. Las bromas en el Panda Show. Conches. Sale, turma. ¿Qué empiezas? ¿Bueno? ¿Qué? ¿Qué pasó, papá, Lorto? ¿Qué onda? Oye, papá, ¿qué crees que hay un pedota aquí en la casa? ¿Qué pasó? Es que está el este güey, viene el este güey, ¿cómo se llama el Oscar de la Rosa? El esposo de Mari. Ah, y el güey está aquí afuera gritando. ¿Por qué no es justo? O sea, que María, ¿qué culpa tiene? Espérate, espérate, güey. En ningún momento, no en ningún momento. El güey está aquí afuera gritando la madre. Se necesita una explicación, o sea, son fregaderas esas. El güey está gritando, pues, porque tú le hablaste a Mari, ¿qué sabe qué tantas cosas que está diciendo ese cabrón? Yo le puse un alto, güey, le dije que mejor se fuera porque le voy a echar a la patrulla o le voy a hablar al perro, no sé, oye, ¿de aquí afuera? Patrulla, atrévete, 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 atrévete. Mira, ve, voy a hablar contigo, dice que te ven a buscar actitud y le dice que tú no estás aquí. Alán. ¿Qué me den acá? Si realmente soy conmario. La neta yo no sé qué hacer, mamá, te doy una explicación. Están los niños de asustados y todo. Te lo pasó, ¿dónde? La verdad, yo ya no sé cómo controlarlo, por Dios. ¿Cómo que si te lo pasó? Dame ese teléfono, dame ese teléfono, dame ese teléfono. Bueno, bueno. A ver, cabrón, a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo tú? ¿Qué parquetas, Diosicón? Quiero una explicación, imbécil. Yo te la parto primero, yo te la parto. Estás hablando con De La Rosa, sabes que realmente yo te la voy a romper. A ver, ¿qué supuestamente te dijo mi esposa, eh? Que está diciendo que ni siquiera tiene contacto contigo, imbécil. ¿Eh? Ya le dije, pinche loco, Kiko, de su puta, me lo voy a ir a buscar a su casa y ya sé dónde vive. A ver, dime, dime, ¿qué dijo mi esposa? ¿Qué dijo mi esposa? ¿Qué dijo mi esposa? Quiero que me lo digas a mí. A mí chinga tu madre. Quiero que me lo digas a mí, que me lo digas en mi cara. Yo te dije, hijo de tu puta madre, a mí lo rencha, te amenazas por tu mamá. En mi cara, tú amenazas, no me vienes a dar, amenazo. Se nos acabó el delay, señores. Senos. Una metralleta. Uy, se viene una metralleta. Si de repente en radio empiezan a escuchar un poco así, como que... Es porque estamos restableciendo el delay. Oye, me habías dicho que tu papá era un poquito violento. Sí, pero poquito. Pero creo que nada más es un poquito. O sea, como le dice, te voy a matar. O sea, creo que es un poquito violento. Bueno, mi papá, la verdad es que eso es un papá. Bueno, es que mi papá antes fue... Bueno, mi papá está jubilado de la policía judicial. Ándale, eso me lo hubieras dicho. Párenme un poco más tranquilito, vamos a hablar. Creo que esto lo tenemos que aclarar, Arturo. Yo creo que sí. Él se va, yo me voy y no va. ¿Cuánto nos falta, señores, para restablecer el delay? Vamos a esperar. ¿Cómo quieres darle continuidad a esta broma? ¿Qué quieres que hagamos? Este, no sé, oye. Yo creo que si ya se enojó. Bueno, yo sugiero una cosa. Yo sugiero una cosa. Dile, oye, papá, ¿qué le dijiste al señor de la rosa? Porque está destrozando la casa. ¿Sí me entiendes? Y yo voy poniendo efectos de que vamos rompiéndole, pego a la mesa, la gana, y estamos haciendo con los chorro de cosas. ¿Qué le dijiste? Pero obviamente, tú imagínate el escenario. Ajá. Llegó el señor, pidió explicaciones, se armó el zafarrancho. Tú fuiste testigo de la discusión, obviamente, que tuvieron entre los dos. Ajá. Entonces, obviamente, el señor de la rosa, pues, estaría también bastante enojado porque te venció una persona violenta. Ajá. Entonces, estás haciendo un zafarrancho dentro de tu casa. Ajá. ¿En qué tono se lo dirías? No le digas, papá, papá, ¿qué le dijiste? No. ¿Cómo se lo dirías? ¿En qué tono? Pues, en enojado yo también, preocupado. Enojado y preocupado. A ver, dime, yo soy tu papá. ¡Bueno! Oye, papá, es que sabes que te coman un plato. No, 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 no. Si ya estás reclamando a alguien en la oficina, no. Estás alterando. Tu mamá está asustada. Ajá. Incluso está hasta llorando. Ajá. Porque ella, obviamente, no sabe nada. No. Hubo un primer chisme en el cual tu papá le reclamó a tu mamá de que anda diciendo cosas que no pasaron. Oye, incluso, ¿qué crees que mi papá ya me está hablando a mi celular? Sí, no le contestes, no le contestes. Ajá. Ok, tienes que ser exagerado. Ajá. Ok, a ver, reclámale otra vez a tu papá. Oye, papá, pues, ¿qué le dijiste? No, súbele más, súbele cinco rayitas más. Oye, papá, pues, ¿qué le dijiste a este cuate? Dos rayitas más, grita un poquito. Oye, papá, ¿qué onda? ¿Qué le dijiste a este cuate? Así, perfecto, en ese tono marcamos ahora las bromas en el Fanda Show. Ya lo tenemos, ok. Vamos a ver cómo se pone tu tibia. Oh, Dios, qué nervios. En ese tono, en ese tono no lo quiero, ¿eh? Así acuente que hay un chaparracho ahorita. Bueno, bueno, oye, papá, ¿qué onda tiene que este cabrón? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, papá? ¿Qué onda, papá? ¿Qué onda, papá? ¿Qué onda, papá? ¿Eh? ¿Eh? No, no, ¿qué pasó? Es que este cabrón ya no sé qué hace de papá. No sé qué le dijiste. No sé cuál es más borracho, güey, ¿o qué tiene? No sé, papá, déjate los pasos. A ver, cabrón, te hablan, papá, por favor, ya cálmate. Bueno. A ver, ¿qué tiene? A ver, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. A ver. Vamos a calmarnos. Dime qué quieres. Porque aquí Rosa está Yori Yore, vamos a calmarnos, también Mari, mi esposa. Vamos a calmarnos. A ver, dime. Quiero que me digas qué supuestamente te dijo mi esposa. ¿De qué? Que Rosa te había dicho que qué, que me he hablado mal de qué o cómo. Mira, es un pinche chisme, chico de su puta madre. No quiero que me digas la verdad. Para eso estoy aquí. Pues por eso. Bueno, mira, yo voy contigo a tu casa y yo arreglo contigo. A ver, démelo mi cara, a ver, Mari te dijo o no te dijo cosas. No me dijo ni madre, tú también. Entonces, ¿para qué le reclamas a Rosa? Porque Rosa le reclamó a María. Pues por pendeja ella, ¿para qué chingos se deja Rosa? Pero yo nomás te digo una cosa, no te lo eches en asuntos de vieja. ¿Cómo que no? Oye, tengo un problema familiar, porque tú vas como vieja a decirle a Rosa que María dijo cosas. Bueno, no quiero que se meten en ese asunto. No, entonces dime la verdad. Dijo o no dijo mi esposa. No dijo ni madre. Bueno, entonces habla, habla por favor con la gata de tu esposa, ¿sí? O tu ex, o como quieras, ¿sí? Porque tienes hijos por todos lados. Ya arreglas esa situación. Es cosa que a ti te vale verga. Es una cosa que a ti te vale verga. Y esto lo voy a arreglar contigo. Me sobra y te la pongo en la boca, fíjate. Bueno, ya te dije que el cabrón acabando te va a partir tu madre. ¿Tú y cuántos más? No me importa que hayas sido judicial, hijo. No me importa. Eres un fracasado, eso es lo que eres, maestro. Eres un fracasado, no vales nada. Te voy a buscar, güey. No vales nada. Te voy a buscar. Órale. Ya te lo dije, no vales nada tú. Tú y nadie más vale. Va, va, va. El delay. El delay. Oye, de mí nos sacamos la verdad. Oye. La tal María no dijo nada. Ahora sí, yo tengo... Oye. Nunca lo he escuchado así. ¿Nunca lo he escuchado así? No, pues ni yo tampoco, porque yo ni conozco a tu hijo. No, oye, yo creo que ya lo paramos. No es la que yo te dije, estás consciente, maestro. Si se nos quita conmigo, tú tienes la culpa. Se va a armar la revolución. Bueno, yo soy de la idea, bueno, ¿tú cómo quieres terminarla? A ver, tú interdígame a Roma, Panda Zambrano, ¿cómo terminamos la broma? A ver si hay buena idea, yo ya tengo una idea. ¿Tú qué propones, compadre? ¿Qué es tu broma? ¿Tú qué propones? Pues, no sé, tú dime, puedo decirle que este, que este cuate, pues no sé, que ya se fue, o cómo le podríamos decir, no sé, tú dime. Ok. Bueno, yo creo que aquí viene lo interesante, es, ya se fue, tú ya estás más tranquilo, tu mamá querrá entrar a la broma, ¿no? ¿Verdad? No. No, no, pues, ¿para qué la metemos? ¿Verdad? Bueno, esta señora ya se fue, dile, ¿sabes qué? Mira, yo no sé qué cosas pasan. Pues le puedo decir, es que viene un vecino que vive aquí abajo, que también es medio. No, 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 porque ahorita, mira, porque ahorita hay que calmar ya las aguas. Sí. Ok. Aquí lo importante es decirle que ya se fue el vecino, ya se fue el de la rosa. Ok. Que rompió la televisión, o cosas que ahí tengan, de las poquitas todas, el microondas, la televisión, que se lo digas entre enojado, molesto y medio lloroso, ok, y decirle, oye, pero ¿sabes qué, papá? Ya dijo que mi mamá no dijo nada. Y tú ahí viene el reclamo como hijo. ¿Por qué le mentiste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué le veniste a decir cosas a mi mamá que no dijo la señora? A ver, ¿qué te responde? A ver. Sobre ese cuestionamiento, porque yo creo que es importante saber la verdad. Órale, pues. Porque yo no entiendo todos por qué tu papá va y le reclama a tu mamá, que es como está organizando, o es como empezó esta broma, ¿no? Ok. A ver qué respuesta te da, y ya después ahí le dices, papá, te tengo que decir algo muy importante, espero que lo entiendas y lo tomes de una forma madura, como se oye el panda. Ok. Ok. Entonces ya se fue el señor de la rosa. Vamos a ver qué tamagotchi. Vale. Qué nervios. ¿Tenemos cargado el delay, señores? ¿Sí lo tenemos cargadito? Muy bien, pues marcamos las bromas en esta noche de lunes. ¡Mmm! ¡Broma! ¡Expliración hace cómplica! ¡Uuuh! ¡Aquí está un poquito! ¡Más! ¡Ya se fue! ¡Uuuh! ¡Buenos! ¿Qué pasó! ¿Ya se fue? ¡Ya! Bueno. ¡No! ¡Ay, mira! ¡Pasa esto! ¡Sí! Tu mamá, ya les tuvo el pinche boca larga, habló pura chingadera, yo le reclamé a tu mamá, que para qué anda, anda, este... diciéndole cosas a todos, a todas las personas que encuentran les dice un chingo de cosas de mí. Ajá. Entonces, el sábado estábamos arreglando con Alejandra y yo. Ajá. Estábamos arreglando ese pedo. Y me dice, mamá, quiero que me digas qué te dijo, luego antes te voy, sí, pero no quiero que hagas un chingón más grande, porque es un pedo duro. Ajá. Y me dice, tu mamá, está bien. O fue Mari la que me dijo que tú le contaste a ella. Ajá. Tú le contaste a Mari las cosas del íntimas de ella. Ajá. Y entonces, el sábado Alejandra conmigo ahí también. Ajá. Y ya pasó esto. Nada más que tu mamá hizo el pedo más grande, ándele, para que se le quite a tu mamá de andar de pinche chismosa. Ajá. Para que chinga, ola y le reclama a Mari. Oye, pero ya, pero este cuate dijo, o sea, no sé, tú estás diciendo que no dijiste nada. O sea, que ella no te dijo nada. Ay, chinga tu madre. Por eso, pero o sea, tú ya lo echó reconociendo que no te dijo nada, pa. No, sí me dijo Mari, a mí me dijo Mari. Pero, ¿cómo que él quiere que le diga más el pedo? Ya que te calme el güey, que te caiga a chingar a su madre. Ya no me voy a hablar con tu mamá, que no chinges. A ver si no vuelve a regresar, oye. Ya mejor no. Ya no eres el güey, pinche loco. Ay, papá. Oye, no, papá, yo la verdad, yo sí te quiero decir algo en buena onda. Sí, pues aquí como estoy, yo no vuelvo. No, pero ahorita, yo te quiero decir algo en buena onda, papá, espero que no lo tomes a mal. A ver, dime. ¿Cómo se oye el panda show? ¿Eh? ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina baboso. Don Arturo, está en las bromas del panda show, no es cierto. Es una bromita. Está en la radio, don Arturo. Yo soy el señor de la rosa, a ver, repítame todo lo que me dijo. Está en el panda show, es una broma de su hijo, de Arturito. Es una broma, papá, que te sientas bien. Y siempre lo escucho, el pinche programa. Oye, ¿cómo? No, no me lo pinches, ¿cómo? Espérate. ¿Por qué tienes que decir el hinche programa? ¿Por qué? Pero ahora, mi gente, bueno, yo siempre escucho este programa del panda show. Pues mira, ni tan hinche porque te entretiene. Mira, te voy a decir una cosa, Arturo, ni tan hinche porque te ha entretenido, ni tan hinche porque te ha entretenido, entonces, ontalo hinche. Ontalo hinche, a ver, ontalo hinche. Y yo pensé que algunos me van a hacer una broma de esas, yo les voy a regresar, pero bien. Pero sí, me enojé, a ver, que sí me enojé. A ver, dime, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos, Arturo? y nos vemos unos fregabazos, hijo, ¿qué te dijo mi vieja? A ver, ¿qué te dijo? Oye, pero tú, tú le aceptaste al supuesto señor de la rosa que la Mari no te dijo nada, güey. No, es que, yo le tengo que decir que no, no, bueno, voy a decir porque es pinche pedo bien duro. A ver, Arturo, ¿hay pantalones o no hay pantalones para sostenerse? No, sí, de que hay pantalones hay pantalones, pero siempre hay que pagar la bronca. ¿Y cómo la vas a pagar la bronca? ¿Cómo le llamas hombre al juego? Qué buena salida, entonces, la verdad, o sea, nada más para no tener problemas, digo que, que no y usted disculpe, ¿no? No, 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 yo no, yo también le dije a los que tú discúlpame, no, yo también le dije, después lo arreglo contigo, hombre a hombre, y hombre a hombre. No, pero el supuesto de la rosa te dijo, a ver, dime la verdad, mi esposa dijo, no dijo eso, de lo que te dijo, ¿qué dijo? Y tú dijiste, no dijo nada. No, 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 no me dijo nada. Yo le dije, yo le dije, no me dijo, pero porque, yo quería parar la bronca, para que se te acuerdan a volar. Ahora resulta, ahora resulta un tremendo broncudo, como tú querías parar la bronca, y mira nada más. Ah, pues ya me imagínate, es como si yo dijera ahorita, déjenme hablo de buenos modales, o déjenme rezar el Ave María, nada más para parar la bronca. O sea, me la ibas a creer, güey. Sí caí ahora que hay en el programa de ustedes, pero la verdad, la verdad, yo a mis 75 años, ¿qué tengo que hacer? Echarle para adelante, ¿no? No, pues sostenerte con los pantalones, hijo. ¿Cómo? ¿Qué tienes que hacer a donde pare la bronca, hijo? Yo por eso le dije, yo por eso le dije a este pato, bueno, después lo arreglamos tú y yo, tú y yo lo vamos a arreglar, y yo lo tenía pensado, lo voy a arreglar, ahorita voy con él, yo ya me iba a jalar para su casa, yo ya me iba para su casa, y iba a hacer un panchote ahí en su casa, pero tremendo. Vaya. Es que yo cuesta cosa, pero no, es malo lo que te voy a decir, en la Oye del Rayo es malo. Échamelo. Lo están escuchando, pero la verdad, lo iba a ir a balancear. Ah, que no, no me lo eches, no me lo eches. No me lo eches. Es que le iba a decir, es que mi casa no va a que grita, no va a gritarle a nadie, de nadie. Oye Arturo, a ver, dime, la neta del planeta, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Todo. Todo, pero más. Ni pelona, tú vas a pelar ni pelona. ¡Chupa! Arturo, dile a tu jefe, ¿por qué le hiciste, por qué le hiciste la broma a tu jefe? Bueno, para poder ir principalmente, pues para hacer leche de gana, sabemos que está suelta sin chamba, pero te queremos papá, echarle ganas, y aquí, yo sabes que siempre vas a contar con nosotros. Aparte de todo, eres un desempleado bronco, hijo, por eso no te dan chamba, güey, por bronco, ¿cómo? No, no es cierto Arturo, eh, no es cierto, buena mentirita, nada más es para echarle aderezo aquí a la broma, eh, no es cierto. Oye, pero no te vayas a enojar con Arturo, todo fue a la idea de Arturo, obviamente, es que, yo le dije que se está, ¿estabas seguro de hacerte la broma? Dijo que sí, pero ya cuando escuchó, ¿cómo te pusiste? Dijo, ay panda, yo creo que ya no, yo nunca había escuchado a mi papá, sí. No, no, es que sí me saqué, yo ando, ¿cómo va a ir a la casa? Oye, yo no, no ando muy lejos ahorita. Oye, ¿y neta hubieras hecho lo que me dijiste que ibas a hacer? La verdad, sí. Ah, yo no te creo, porque mira, la neta eres puro sicón, eh, la verdad. No, no, eres fuera de vaciles, sí, fuera de vaciles, sí, yo sé dónde sigue. Oye, ¿y a poco tienes? Miedo, sí, No, 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 pues sí. Oye, ¿y entonces tú trabajaste en la policía? Sí, sí, yo soy de grupo. Ándale, ¿y entonces si eres croncudo y violento? No, ya, ya me pensioné, ya terminó todo mi, cerré mi círculo de la policía, lo terminé bien, ya estoy fuera, ya estoy más tranquilo. Y de menos juntaste una buena lana de las mordidas, ¿o no? No, no, la verdad, fíjate, fíjate que es una cosa, la verdad, la verdad. Sí, la verdad. Mira, yo creo que los policías honestos, salimos pobres, los honestos, los policías rateros, los ladrones, son los que salen, pero bien cargados. Pero bien cargados. ¿Y tú? Estoy honesto, hasta siempre, estoy honesto y tonto por no agarrar cuando se pudo. Pero no, no, no agarré. Agarré a las migajas como todo, ¿no? Pero no. ¿Y tienes ganas de agarrar? Pues no, es que ya no, ya se me pasaron los 41 años. Los digo para que agarré. Ya se me pasaron los 41 años. Arturo, te mandamos un abrazo y espero que no te enojes con tu chico. No, no, ¿cómo crees? Nos vemos, hijo, y ahí cuando quieras, ya sabes, aquí te espero, hijo. Tienes la voz de ese cuate. Nos vemos, Arturo, ahí no te metes con mi esposa, hijo. Ponle a gozar a tu ex, hijo. Nos vemos, Arturo, bye, bye. Hasta luego, bye, gracias. Ay, yo pensé que tu papá se iba a poner como loco, hijo. Uf, me voy bien. Ya más decentemente. Ya más decentemente. Arturo, dime cómo soy el panda show, le gustaba madero. A toda máquina. Vámonos hasta la Gustavo Madero en esta noche, ahí está Arturo, Arturito, buenas noches, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, pandita, buenas noches, ¿cómo te va? Yo muy bien, a toda máquina, ¿y tú? Pues igual aquí escuchándote como todas las noches. Subiendo del cierre ahorita porque ves la broma que acabas de hacer así como. Hasta a mí se mató. Oye, Rosalina de boca grande. Y el otro chiquito. Y el otro chiquito. ¿A quién cotorreamos, Arturo? A mi papá. ¿Cómo se llama tu jefe? Igual que yo, Arturo. Ándale, original, ¿verdad? Como el alto índice que siempre a los hijos le ponen el mismo nombre. ¿Por qué será? ¿Quién sabe, oye? Oye, ¿y qué broma para tu jefe? Mira, panda, mi papá no vive con nosotros. Mi papá tiene otra familia. Ajá. Entonces, el sábado hubo una discusión aquí con mi mamá y mi papá. ¿Desde hace cuánto tiempo salió tu papá de casa? Nunca ha vivido con nosotros. Ah, ¿nunca? Nunca ha vivido con nosotros. ¿Y tu jefa se llama? Rosa. ¿Y por qué discutieron Rosa y Arturo? ¿Por qué? Porque mi mamá tiene una amiga que se llama Mari. Ajá. Y el esposo de Mari se llama Oscar. Oscar, Oscar de la Rosa. Ajá. Es un señor muy violento. Incluso ya ha estado varias veces detenido por, 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 por que maltrato a su esposa. La golpea es muy violento, señor. Ándale. Entonces, la broma que yo le hice a San Papá es que este señor vino aquí a la casa, que está aquí en la casa, armando un escándalo, diciendo que, ¿por qué mi papá tiene que ver con esta señora? Con su esposa. ¿No? Sí. Porque supuestamente Mari le habló a Arturo. Exactamente. Para decirle eso que tu mamá, eh, Rosaura se llama? Rosa, Rosa. Rosa. Este, pues también se está hablando mal de él. Exactamente. ¿Esto fue verdad? No, para nada. O sea, esta señora sí vino aquí a la casa, hace como dos meses, más o menos. Ajá. Y mi mamá estuvo platicando con ella. Entonces, la señora se fue y ya desde ahí ya no, ya no volvió a venir esta señora. Entonces, ahora supuestamente mi papá dice que, que esta señora le habló ese día que vino aquí a la casa, saliendo de aquí. Me habló por teléfono y me dijo que tú estás hablando mal de mí, que ya no me quieres, etcétera. Entonces. Ahora, pero tu papá sí habrá recibido esa llamada de la supuesta Mari. Y es lo que nosotros no sabemos. Es lo que nosotros no sabemos. Mi papá supuestamente dice que sí. Entonces, mi mamá le dijo, mi mamá le dijo, papá, yo voy a hablar con ella para ver si es cierto. Entonces, el esposo de ella es muy, muy violento. Ahora, pero Oscar y Arturo no se conocen. Sí se conocen. Sí se conocen, pero ya tienen muchos años que no se ven. Ya tienen muchos años que no se ven. Y de hecho, también mi papá tiene su carácter muy fuerte. Ok, y Oscar, más o menos que edad tendrá, y tu jefe que edad tiene. No, mi papá tiene cincuenta. Es lo tuyo, tono de preocupación. Sí, sí, sí. Ya es tarde, tú estás sacado de onda, porque, bueno, estás enterado de esta situación, pero no es justo que este señor Oscar de la Rosa vaya a tu casa a hacer desmanes en una situación que ustedes, pues no, crean. Sí. Estás preocupado porque tienes realmente una persona muy violenta ahí dentro de tu casa. Órale, pues. Listo, pues vamos a darle que es moledio ya, señores, en directo desde Universidad 1273. Las bromas están en el Panda Show Internacional Marco Aura. Este es un chiste inocente y bobo. ¿Qué le dijo una uva verde a una uva morada? ¡Ay, respira! Las bromas en el Panda Show. Conches. Sal, Arturo. ¿Tú empiezas? ¿Bueno? ¿Qué? ¿Qué pasó, papá, el otro? ¿Qué onda? Oye, papá, ¿qué crees que hay un pedota aquí en la casa? ¿Qué pasó? Es que está el este güey, viene el este güey, ¿cómo se llama el Oscar de la Rosa? El esposo de Mari. ¡Ah! Y el güey está aquí afuera gritando. ¿Por qué no es justo? O sea, estimaría que culpa tiene. espérate, en ningún momento, en ningún momento. O sea, necesito una explicación, o sea, son fregaderas esas. Me voy a estar gritando, porque, tú le hablaste a Mari, ¿qué sabe qué tantas cosas que está diciendo, ese cabrón? Yo le puse un alto, güey, le dije que mejor que fuera, porque le voy a echar a la patrulla, o le voy a hablar al perro, no sé, le voy a ir de aquí afuera. ¡Patroja! ¡Atrévete! 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 Mira, a ver, voy a ir a hablar contigo. Dice que te ven a buscar a ti, pero ya le dije que tú no estás aquí. ¡Alar! ¡Que me den acá! Si realmente soy hijo Mari. ¡Que me den acá! Yo no sé qué hacer, mamá te haya dado. ¡Que una explicación! Están los niños ya asustados. ¿Cómo que si te lo paso? Dame ese teléfono. Dame ese teléfono. Bueno. Bueno. A ver, cabrón. A ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo tú? ¿Para qué andas, Diosicón? Quiero una explicación, imbécil. Yo te la parto primero. Yo te la parto. Estás hablando con de la rosa. Sabes que realmente yo te la voy a romper. A ver, ¿Qué supuestamente te dijo mi esposa, eh? Que está diciendo que ni siquiera tiene contacto contigo, imbécil. ¿Eh? Ya le dije a pinche loco, Kiko de tu puta madre. Lo voy a ir a buscar a tu casa y ya sé dónde vive, güey. A ver, dime, dime, ¿Qué dijo mi esposa? ¿Qué dijo mi esposa? ¿Qué dijo mi esposa? Quiero que me lo digas a mí. A mí chingate, madre. Quiero que me lo digas a mí, que me lo digas en mi cara. Ya te dije, hijo de tu puta madre. A mí no renches. A amenazar. En mi cara. Tú amenazas, no me vienes a dar. Amenazo. Se nos acabó el delay, ¡Ay, señores! ¡Cenos! Una metralleta. Uy, se viene una metralleta. Si de repente en radio empiezan a escuchar un poco así, como que... Es porque estamos restableciendo el delay. Oye, me habías dicho que tu papá era un poquito violento. Un poquito. Pero creo que nada más es un poquito. O sea, como le dice, te voy a matar. O sea, creo que es un poquito violento. Bueno, papá, la verdad es que eso es un papá. Bueno, es que que mi papá antes fue... Bueno, mi papá está jubilado de la policía judicial. Ándale, eso me lo hubieras dicho. Párenme un poco más tranquilito, vamos a hablar. Creo que esto lo tenemos que aclarar, Arturo. Yo creo que sí. Él se va, yo me voy y no. ¿Cuánto nos falta, señores, para restablecer el delay? Vamos a esperar. ¿Cómo, cómo quieres, cómo quieres darle continuidad a esta broma? ¿Qué quieres que hagamos? Este, no sé, oye, yo creo que si ya se enojó. Bueno, yo, yo sugiero una cosa. Yo sugiero una cosa. Dile, oye, papá, ¿qué le dijiste al señor de la rosa? Porque está destrozando la casa. ¿Sí me entiendes? Y yo voy poniendo efectos de que vamos rompiéndole, pego a la mesa, la gana, y estamos haciendo unos chorrocos. ¿Qué le dijiste? Pero obviamente, tú imagínate el escenario. Llegó el señor, pidió explicaciones, se armó el zafarrancho, tú fuiste testigo de la discusión, obviamente, que tuvieron entre los dos. Entonces, obviamente, el señor de la rosa, pues, estaría también bastante enojado porque te venció una persona violenta. entonces está haciendo un zafarrancho dentro de tu casa. ¿En qué tono se lo dirías? No le digas, papá, papá, ¿qué le dijiste? No. ¿Cómo se lo dirías? ¿En qué tono? Pues, en enojado yo también, preocupado. ¿Enojado y preocupado? A ver, dime, yo soy tu papá. ¡Bueno! Oye, papá, ¿es que sabes qué? No, 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 si no estás reclamando a alguien en la oficina, no. Estás alterado, tu mamá está asustada. Uh-huh. Incluso está hasta llorando. Uh-huh. Porque ella, obviamente, no sabe de nada. No. Hubo un primer chisme en el cual tu papá le reclamó a tu mamá de que anda diciendo cosas que no pasaron. Oye, incluso, ¿qué crees que mi papá ya me está hablando a mi celular? Sí, y no le contestes, no le contestes. Uh-huh. Ok, tienes que ser exagerado. Uh-huh. Ok, a ver, reclámale otra vez a tu papá. Oye, papá, pues, ¿qué le dijiste? No, súbele más, súbele cinco rayitas más. Oye, papá, pues, ¿qué le dijiste a este cuate? Dos rayitas más, grita un poquito. Oye, papá, ¿qué onda? ¿Qué le dijiste a este cuate? Así, perfecto, en ese tono marcamos ahora las bromas en el Fanda Show. Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, lo quiero, ¿eh? Así acuérdate que hay un chaparracho ahorita. Bueno, oye, papá, ¿qué onda tiene que ser este cabrón? ¿Eh? Ya está aquí más. ¿Qué es el peso? No le pego, no le pego, no le pego. La verdad, se tiene un chaval, tiene que bajarle a su madre, no le pego, ¿qué onda, papá? ¿Qué pasó? Como borracho, tipo de mucha madre, ¿eh? ¿Eh? No, no te digo, ¿qué pasó? Si es que este cabrón ya no sé qué hace, papá, pues no sé qué le dije. ¿Qué tiene? A tu no sé, papá, déjate los pasos. A ver, cabrón, te hablan, papá, por favor, ya cálmate. Bueno. A ver, ¿qué tiene? A ver, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. A ver. Vamos a calmarnos, ¿Qué quiere? Porque aquí nos está Yori Yore, vamos a calmarnos también, Mari, mi esposa. Vamos a calmarnos. A ver, dime. Quiero que me digas qué supuestamente te dijo mi esposa. ¿De qué? Que Rosa te había dicho que qué, que había hablado mal de qué o cómo. Mira, es un pinche chisme, chico de su puta madre. No quiero que me digas la verdad. Para eso estoy aquí. Pues por eso. Bueno, mira, yo voy contigo a tu casa y lo arreglo contigo. A ver, démelo en mi cara, a ver. Mari te dijo, no te dijo cosas. No me dijo ni madre, tú también. Entonces, ¿para qué le reclamas a Rosa? Porque Rosa le reclamó a María. Pues por pendeja ella, ¿para qué chico se deja Rosa? Pero yo nomás te digo una cosa, no te metes en asuntos de viejas. ¿Cómo que no? Oye, tengo un problema familiar, porque tú vas como vieja a decirle a Rosa que María dijo cosas. Bueno, no quiero que se metes en ese asunto. No, entonces dime la verdad. ¿Dijo o no dijo mi esposa? No dijo ni madre. Bueno, entonces, habla, habla por favor con la gata de tu esposa, ¿sí? O tu ex, o como quieras, ¿sí? ¿Por qué tienes hijos por todos lados? Ya regresa esa situación. Es cosa que sí te vale verga, es una cosa que sí te vale verga, y eso lo voy a arreglar conmigo. Me sobre y te la pongo en la boca, fíjate. Bueno, ya te dije que el cabrón acabando te va a partir tu madre. ¿Tú y cuántos más? No me importa que haya sido judicial, hijo. No me importa. Eres un fracasado, eso es lo que eres, maestro. Eres un fracasado, no vales nada. Te voy a buscar, güey. No vales nada. te voy a buscar. Órale. Ya te lo dije, no vales nada tú. Tú y nadie más vale. Va, 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 el delay. Oye, de mí nos sacamos la verdad. La tal María no dijo nada. Ahora sí yo estoy mejor. Oye. Nunca lo he escuchado así. ¿Nunca lo he escuchado así? No, pues ni yo tampoco, porque yo ni conozco a tu padre. No, oye, yo creo que ya lo paramos. No, el desac, yo te dije, estás consciente, maestro. Sí, pandita, si se nos quita conmigo, tú tienes la culpa. Se va a armar la revolución. Bueno, yo soy de la idea, bueno, ¿tú cómo quieres terminarla? A ver, tú, dígame a Roma, panda, Zambrano, ¿cómo terminamos la broma? A ver si hay buena idea, yo ya tengo una idea. ¿Tú qué propones, compadre? ¿Qué es tu broma? ¿Tú qué propones? Pues no sé, tú dime, puedo decirle que este, que este cuate, pues no sé, que ya se fue, o cómo le podríamos decir, no sé, tú dime. Ok, bueno, yo creo que aquí viene lo interesante, ya se fue, tú ya estás más tranquilo, tu mamá querrá entrar a la broma, ¿no? ¿Verdad? No. No, no, pues ¿para qué la metemos? Hay siete años, y este Oscar, pues va a tener más o menos la misma edad. Ok. Entonces, sí se conocen, y este señor, te repito, es muy, muy violento, entonces mi papá también, tampoco se deja, tiene también su carácter muy fuerte. Ah. Entonces, yo creo que en cuanto se entere que este señor está aquí armando un escándalo, pues, sí se va a alterar mi papá. Y yo reclamando, y estoy yendo a tu casa, porque obviamente estás metiendo a mi esposa Mari. Exactamente, quisiera yo que tú fueras en este caso el esposo de Mari, y no que tú fueras Oscar de la Rosa. Ajá. Que le hablas a mi papá para reclamar. ¿A qué se dedica tu papá? Mi papá no está desempleado, pero se dedica a la venta de carnes frías. ¿Y esta señora Mari, qué sabes de ella? Ella. Y de Oscar. Es, es ama de casa, sus hijos, de hecho, sus hijos viven en Estados Unidos. De hecho, ellos fueron a Estados Unidos, nada más que indocumentados. Ajá. Entonces, de allá los agarraron y los regresaron para acá. Ok. A los dos, a Oscar de la Rosa y a su esposa. Entonces, este, pues, ese, 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 ese es el, el tema. ¿Y por qué quieres hacerle esta broma a tu jefe? Pues, para que se dé cuenta, ¿no? Que, pues, no sé si sea mentira o sea verdad lo que, lo que está diciendo, pero, pues, la verdad es que a mi mamá sí le hizo sentimiento mal. Ya. Es como una forma de desquita, ¿no? Oye, pero ¿tú ya tiene control tu papá sobre ustedes? Eh, ¿en control en qué aspecto? Pues, no sé, pues, de manipulación, de qué hacer, o no sé. No, para nada. De hecho, yo ahorita no le hablo muy bien a él. No le hablo muy bien, entonces. ¿Y cómo crees que tome la broma? Yo creo que se va a enojar bastante. Yo creo que se va a enojar bastante. ¿Y estás dispuesto a aguantar la furia de tu jefe? Pues, sí. Sí, sí, sí. Pues, okito, lo que haremos la broma, pero antes una pausa. Regresamos, son ya veintiocho minutos después de la hora. Buenas noches. Soy el panda Samarano, camisa número veinticinco en directo. Diecisiete de febrero. En cuatro minutos regresamos. ¿Cómo va a reaccionar Arturo? Entérate después del corte. El panda show. Y bueno, regresamos con Arturito y a la Gustavo Amadero. Vamos a hacerle esta broma a su papá. Oye, ¿tu mamá sabe de la broma esta Rosalba? Rosa, Rosa. Ah, perdón, Rosa, no sé qué, Rosa. Ah, si era la broma pasada, ya desconecta. Rosa, ¿tu mamá sabe de la broma? Sí, oye, pero bueno, ya. ¿Y quién más? ¿Quién es esa familia? ¿Eres tú, tu mamá, quién más? Mira, somos mi mamá, mi hermana, y nada más, y yo. ¿Y ustedes tres viven ahí? No, bueno, yo vivo aquí con mamá y al lado vive mi hermana con sus dos hijos. Ándale, pues. ¿Y tu hermana sabe de la broma? También todos, todos, todos. Hijo de. Ya me imagino pegados a la radio y viendo a ver qué tranza. Pues ahí al lado sí, están escuchando. Bueno, entonces tú empiezas hablando con tu papá. Quisiéramos que sí que tú estuvieras, no sé, ya sabes, ¿no? Gritando, pásame a tu papá. Sí, 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 yo voy a hacer lo mío, pero obviamente tú tienes que ser.